de votación, inclusive en el caso del Congo, donde se votan con bolitas de vidrio, lo que se demuestra un poco es la desconfianza que hoy tenemos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que en el Congo, con estas pelotitas que al final uno pesa simplemente y dice el que tiene más peso, ni siquiera llegan a contar, la gente está súper contenta después del resultado, eso significa que hay una confianza al Tribunal Superior, lo cual hace muy distinta, obviamente, la forma, las políticas públicas que se pueden implementar hoy, siempre hay una desconfianza, sea el papel o sea cualquier tecnología. Una pregunta de forma. Empezamos. Doctor, estamos en vivo, así que le doy a platicarme la palabra para que pueda iniciar. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por sumarse. Bueno, estábamos acá hablando arduamente antes con los autores de los white papers, así que, bueno, los que se sumaron un poco antes agradecemos, pero también agradecemos a las personas que se están sumando en este momento, tanto dentro de esta llamada como también a través de Facebook Live. Me presento, soy Mari Carmen Sequera, de la organización TEDIC, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Hace nueve años que estamos trabajando en estos temas, abordando temas de tecnología siempre, y también de un análisis político a través del uso de la tecnología. Entonces, en este momento nos encontramos en una conversación, ¿verdad?, que queremos presentar al público, una conversación que venimos discutiendo desde TEDIC ya desde el año 2017, sobre la implementación del voto electrónico en Paraguay, un posicionamiento que tuvimos acompañando a las sugerencias y comentarios de las organizaciones de democracia que lideran en Paraguay, ¿verdad?, el discurso y los debates sobre la importancia de fortalecimiento del sistema electoral. Y nuestro expertise, como TEDIC, nos apoyamos y apoyamos a la discusión, específicamente en el área de voto electrónico. Ahí nos sumamos con otros expertos locales e internacionales, específicamente más del área de ingeniería informática, para también mostrar esa preocupación desde nuestra organización y desde la sociedad civil técnica sobre las preocupaciones de la implementación del voto electrónico en Paraguay. Entonces, desde el 2017 venimos mostrando esta preocupación, 2018, 2019 también, durante toda la pandemia también entramos como a discutir, y esta vez nos encontramos con la publicación de dos white papers que van a estar acompañando a una serie de white papers que ya lo publicamos el año pasado. Solo a modo de comentario, ¿verdad?, los llamamos white papers a todo tipo de informe, guía, ¿verdad?, y que de manera concisa y extensa, el autor desarrolla un tema bastante complejo, ¿no? Y presenta no solamente un análisis específicamente de un marco teórico, en este caso de derecho constitucional y filosófico, sino también va a estar acompañado de una opinión del autor. Entonces, la idea es que este white paper sea un espacio también de diálogo y que este experto pueda abrir el espacio para compartir su idea, que no tenga un perfil netamente académico, sino también tenga que estar, o sea, de la posibilidad de dar ideas para hacia donde queremos guiar la conversación. Esta serie, ¿verdad?, si bien nos está tirando a través de nosotros, a través de TEDIC, está marcado dentro del proyecto financiado por el National Endowment for Democracy, la NET, que forma parte, obviamente, de este pool de cinco publicaciones que tenemos ya actualmente publicado en nuestras redes sociales para que ustedes puedan descargar y en nuestra página web. En términos generales, para nosotros, un sistema electoral, ¿verdad?, debe cumplir muchas funciones. Entre ellas hay temas centrales. Asegurar un ganador y convencer a un perdedor de que efectivamente ese ha sido el resultado de esta enmienda electoral. Entonces, se trata de una misión un poco de simple, pero también muy compleja, ¿no? Y para que un derrotado confíe, obviamente, en el resultado de una de las elecciones que debe confiar, o sea, debe confiar en el sistema electoral. Entonces, es muy importante entender lo que estamos viendo ahora en las elecciones municipales, ¿verdad?, de que cuando estén dándose los resultados, ¿cuánta confianza tenemos al sistema electoral, al Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y si vamos a poner en duda o no, esos resultados se han hecho a través de la tecnología del papel o, en este caso, que ya se está implementando, el voto electrónico, que utiliza una máquina de las cuales tiene una combinación de donde la persona que va a votar, la lectora, va a elegir a través de una computadora y va a imprimir el documento, de las cuales hay dos formas de verificar esa votación. Y eso también ha generado bastantes dudas en los análisis internacionales sobre este tipo de tecnología en la implementación. Otra de las preocupaciones que tenemos en TEDIC, y también está muy interesante, estas discusiones se plantean también en estas dos publicaciones, ¿verdad?, tiene que ver, uno, el secreto del voto, ¿no? El Estado debe garantizar que existe el voto secreto y el voto secreto no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Es un instrumento fundamental para proteger la autonomía, obviamente, de quien va a emitir la voluntad política. Es decir, que la tutela del voto secreto, ¿verdad?, el bien jurídico del mismo, es una autonomía del votante y es la libertad de quien emite su voluntad política. Otro de los puntos, ¿verdad?, que nos parece muy importante discutir es el sistema electoral, si es confiable, ¿no? La integridad, la transparencia, la auditabilidad de los procesos y la participación ciudadana, que son factores indispensables justamente para implementar esto. Entonces, nos parece importante que desde este enfoque político, ¿verdad?, no tan tecnológico, discutamos también la importancia de cómo salvar nuestras elecciones de tantos problemas que estamos encontrando en el momento del día D, y durante, antes y después también del día D. Y por otro lado, es muy importante también enfocarnos que esta discusión, si bien vamos a estar hablando del voto electrónico, es importante discutir cuándo una tecnología debe implementarse, la tecnología de información y comunicación, en un proceso electoral. Y que, por sobre todo, también entender que este proceso electoral no es solamente el día de la votación y no es solamente el momento de la emisión del voto, sino también es un proceso mucho más complejo, donde vemos un montón de otros problemas y que creemos que hay que atacarlo, también con tecnología, pero en los problemas reales, no en un lugar donde no hay problemas, como en este caso para nosotros, es el momento donde el elector elige de manera voluntaria a la persona que quiere votar, ¿no? Entonces estamos hablando de una crisis, ¿verdad?, que se ven en diferentes etapas del proceso electoral y que necesitamos discutirlo y analizarlo por sobre todo si el voto electrónico realmente va a resolver esto y si esto tiene un... O sea, y a partir de eso lo hacemos como un análisis más político y en este caso, obviamente, legal de parte de estos abogados que nos están acompañando. Entonces, para dar entrada a la primera persona que va a estar resentando, va a tener 20 minutos. En este momento me gustaría invitarles a... Estos van a ser dos, ¿verdad? El voto electrónico a la luz del derecho constitucional. Esto es un white paper dirigido por dos doctores. En este caso es el doctor Alberto Poletti. Es abogado y notariado egresado a la Universidad Nacional de Asunción, egresado a la Escuela Judicial Paraguaya y doctor en Derecho de la Universidad de París, Pantel, Sorbona. Fue funcionario judicial y luego trabajó como abogado fiscal en el Ministerio de Hacienda, desempeñándose actualmente como abogado. Es profesor de la Universidad Colombia y de la Universidad Iberoamericana del Paraguay. El siguiente, el autor que la acompaña es Mauricio, el doctor Mauricio Marengo, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un LM en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, no sé si pronuncie bien esto, de Alemania, y profesor también de la Universidad de Colombia del Paraguay. Bajo la autoría de estos dos abogados, doctores en la materia, van a explorar, obviamente, en un momento, las garantías constitucionales expresadas tanto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que es el derecho al sufragio, y también van a centrarse en los impactos de las máquinas de votación electrónica desde la perspectiva de inclusión, que también eso podemos discutir, cómo el Tribunal de Justicia Electoral tiene estas políticas de inclusión. también abordando un barco legal y gente sobre la temática, y también pone mucho énfasis, al igual que el otro white paper, de un análisis que se da a nivel global sobre el derecho, o sea, sobre la sentencia de la Corte del Tribunal Supremo de Alemania. Así que invito a ambos autores a compartir una conversación sobre lo que están publicando en este momento. Así que, adelante, doctores. Muchas gracias, Manny Carmen. Muchas gracias también a TEDIC por la invitación a participar de esta serie de white papers. Y básicamente, en nuestro trabajo, nosotros lo que hicimos fue preguntarnos, es decir, partimos de la premisa de que ya existen ciertas sospechas en el sistema paraguayo. Entonces, lo que en principio nos preguntamos es si la utilización del voto electrónico podría acentuar o disipar estas sospechas. De esta manera, entonces, dividimos el trabajo en dos partes principales. Las características del voto en nuestro país, que es de acuerdo a la Constitución Nacional, como bien señalaba Manny Carmen, el artículo 118, establece las características del sufragio. Y en la segunda parte del trabajo, justamente analizamos lo relacionado a los votos y las máquinas de votación por medios electrónicos. Entonces, en el caso de Paraguay, justamente con la implementación del voto electrónico, tenemos que coincide también el sistema de apertura de listas. Así tenemos básicamente tres variantes. Un nuevo sistema de votación que pasa del formato papel al formato electrónico. Un nuevo sistema de listas, que es el de listas abiertas. Y también mencionamos en el paper que existe la incorporación de nuevos votantes, que son los nativos digitales. Y esta es la primera vez que van a realizar el ejercicio del voto. Entonces, nuestra investigación partió de la premisa de que los nativos digitales tienen facilidad al momento de utilizar nuevas tecnologías. Y también mencionamos nosotros, a la luz del artículo 118 de la Constitución Nacional, la cuestión relativa a la función pública que implica el sufragio. Es decir, en nuestro país, el voto no solamente es una potestad, sino también un deber. Y en este sentido, primeramente, nos gustaría aclarar que en Paraguay está penado no votar. Es decir, existe una sanción prevista en caso de no realizar el voto. El artículo 4 y el artículo 332, si no estoy equivocado, del Código Electoral, establecen una pequeña multa que va de medio hasta un jornal mínimo en caso de que las personas no ejerzan su voto. Sin embargo, cabe aclarar en este sentido que tenemos que mencionar que a la fecha, es decir, a hoy, ni el TSJE ni el Ministerio Público han iniciado acción alguna contra las personas ausentes en las elecciones. Entonces, eso mencionamos como una característica que creemos que debe tener cierto impacto. Con esta pequeña introducción me gustaría luego referirme a lo que hace a las características del voto en nuestro sistema. Y así tenemos que nuestra Constitución Nacional consagra el sufragio universal. ¿Y qué es lo que significa esta palabra universal o la característica universal del sufragio? Significa básicamente que todos los ciudadanos pueden votar y también significa que todos los votos tengan el mismo valor. Es decir, un hombre, una mujer es igual a un voto. El voto no se restringe en este sentido ni por razón de riqueza, ni por razón de capacidad intelectual, ni por razón de algún tipo de privilegio social. el sufragio universal. Entonces, lo que busca y lo que logra es ampliar el espectro del cuerpo electoral que está compuesto en este caso por todos los ciudadanos mayores de edad y que no tengan incapacitados, es decir, se eliminan las barreras de discriminación a través del sufragio universal. ¿Y por qué mencionamos el sufragio universal? Y básicamente porque anteriormente no existía esta característica en el sufragio. esto nace en Francia luego de la revolución francesa y también está consagrada en la declaración universal de los derechos humanos de 1948. Después de esto tenemos la característica que consagra la Constitución Nacional que es el voto libre. Y acá empiezan los problemas cuando hablamos también de voto electrónico. ¿Por qué? Porque al hacer referencia al voto libre hacemos referencia a la libertad y en este sentido nosotros enfocamos esto en una acepción que implica una función del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar y proporcionar las circunstancias de seguridad y de certeza jurídica es decir, de tranquilidad de paz social a momento de que una ciudadana o un ciudadano vaya a votar. ¿Y por qué la Constitución Nacional hace esta referencia? ¿Y por qué anteriormente los derechos políticos eran un privilegio? Es decir, los derechos políticos los tenían aquellos que tenían el estatus de ciudadano. Entonces, el carácter libre también significa que debe ejercerse el voto sin ninguna presión externa. Es decir, sin ninguna presión ajena a la voluntad ciudadana. Es decir, a mi voluntad. ¿Y por qué mencionamos esta cuestión de la presión considerando siempre la realidad práctica de Paraguay? Porque, sobre todo, no es lo mismo votar libremente para una persona que tenga las necesidades cubiertas que para una persona que tenga ciertos quehaceres, ciertas carencias en sus quehaceres diarios. Entonces, al hacer mención a la característica libre del sufragio, el primer punto que observamos que nos llamó la atención es que en las pasadas elecciones del Consejo de la Magistratura, la máquina de votación al momento de ejercer el voto emitía una constancia por la cual se certificaba por quién uno votó. Es decir, en una opinión personal es bastante extraño ¿por qué? Porque, en teoría, lo que el TSJE vino explicando es que pasar de la votación de papel a la votación electrónica no existiría ningún tipo de cambios. Sin embargo, el hecho de tener una constancia donde se certifique a quién yo voté significa un cambio en las circunstancias. en este sentido también tenemos que tener en cuenta que al hacer referencia a la característica libre en Paraguay también está prohibido el ingreso al cuarto oscuro, es decir, al momento de ejercer la votación está prohibido ingresar con teléfonos, celulares u otros aparatos electrónicos. El código electoral fue modificado en el 2010 y ahora existe una pena, es decir, existe una multa que va de 15 a 30 jornales para quienes infringan esa norma. Y acá volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente de que a la fecha no hemos encontrado que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Justicia Electoral hayan realizado algún tipo de denuncias al respecto. Entonces, pasando a la siguiente característica tenemos el voto directo y ¿qué es lo que significa el voto directo? Significa que yo votante elijo directamente a quién va a ocupar un cargo público. Acá se hace una diferencia entre voto directo e indirecto que básicamente en el voto indirecto uno elige representantes que posteriormente eligen a quienes van a estar investidos de esa autoridad pública. Esto en Paraguay no sucede. Sin embargo, que habíamos observado en nuestro paper, dentro de la operación votante Tribunal Superior de Justicia Electoral que es custodio de la voluntad popular ingresa dentro de esa relación directa en el voto ingresa un intermediario con este sistema ¿quién es el intermediario? La empresa que realiza el software de votación. Entonces, en lugar de ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral quien corrobora qué candidato se votó es la empresa contratada es decir, el intermediario quien informa al Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, la relación que anteriormente era votante TSJE ahora se parte y entra a esta empresa que informa al TSJE es decir, el rol que adquiere un intermediario que anteriormente no existía es bastante grande de esta forma. Luego pasamos a la característica igual del voto y qué significa que el voto es igual y básicamente el voto igual implica que cada uno de los votos vale lo mismo. es decir, no importa que sea Mauricio Marengo quien vota o el presidente de la República el voto sigue contando por uno. Los votos que se depositan de mañana valen lo mismo que los que se depositan de tarde. Finalmente tenemos dentro de lo que establece la Constitución Nacional el voto secreto y es aquí como había mencionado María Carmen al inicio de la conversación que adquiere suma relevancia el concepto del Tribunal Superior de Justicia Electoral que de vuelta es el custodio de la voluntad popular. Lo que se busca con la característica secreta del voto es evitar que una persona es decir, que cualquier extraño se entere de la decisión efectuada por un ciudadano o por una ciudadana. Es decir, acá encontramos las dudas más grandes dentro de este sistema electrónico de votación ¿por qué? Porque el tribunal tiene la tarea de disipar cualquier actisbo de duda es decir, cualquier pequeña duda sobre la secrecía sobre la característica secreta del voto es deber del Tribunal Superior de Justicia Electoral disipar. Y acá entran a debatirse ciertas cuestiones relativas a los mecanismos informáticos que tiene el tribunal para garantizar la secrecía del voto es decir, la característica secreta del voto y en una opinión particular considero que el carácter de secreto del voto no ha sido verdaderamente aclarado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral mencionan ciertos mecanismos informáticos sin embargo hoy al salir de la de haber realizado el ejercicio de votar a mí aún me queda pendiente saber si mi derecho al secreto en el voto ha sido verdaderamente resguardado por la autoridad encargada de hacerlo. Entonces esos fueron los principales puntos que nosotros habíamos mencionado en la primera parte de nuestro paper así tenemos que finalmente en el artículo 118 se menciona el escrutinio público y fiscalizado y qué significa esto escrutinio es igual a contar votos el escrutinio el conto de votos debe ser público a pesar de que en Paraguay no es una práctica muy común que un ciudadano vaya a última hora a menos que sea un representante o un apoderado de un partido político a controlar que se estén contando los votos esta característica de público y fiscalizado creemos que también nos permite dudar sobre el sistema de votación electrónica ¿por qué? porque tanto el conteo como la fiscalización se realiza por medios electrónicos es decir se requiere de cierta capacidad o de cierto conocimiento para poder entender de qué se trata el proceso entonces con esas dudas nosotros habíamos iniciado nuestro paper y habíamos hecho la primera parte del mismo ahora voy a pasar la palabra al doctor Poletti para que pueda presentarles la segunda parte de nuestra investigación muchas gracias buenas noches muchas gracias doctor Marengo realmente lo que nosotros estamos discutiendo en esta ocasión es justamente estos principios constitucionales que fueron anunciados a la luz de elementos técnicos a la luz de situaciones que hacen referencia a la forma en la cual se realiza el escrutinio y se realiza todo el proceso electoral entonces una de las cosas que hay que destacar es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral en todo momento mencionó que los elementos vinculados a las innovaciones que están dentro de la Ley 6318 que modifica el Código Electoral Paraguayo y establece el sistema de listas cerradas desbloqueadas de representación proporcional para cargos pluripersonales iba a ser garantizado a través del sistema de votos electrónicos y se habló mucho de que el sistema de votos electrónicos iba a facilitar el conteo de votos iba a facilitar las elecciones bueno yo les invito a ingresar hoy en día al sitio del Tribunal Superior de Justicia Electoral y al sitio de resultados a ver si efectivamente tenemos todas las publicaciones de 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 las listas pluripersonales de cómo quedaron en todos los partidos entiendo que quedaron efectivamente en muchos casos las informaciones de los dos principales partidos los partidos tradicionales pero no figuran todavía las informaciones de los demás partidos políticos bueno y esto nos lleva también a esta situación que se daba con relación a el conteo el escrutinio la necesidad de ir a cuidar los votos de estar presentes en el conteo de llevarnos bueno a a las discusiones y a las esperas interminables a ver si se planteaban acciones impugnaciones con relación a estos puntos son efectivamente temas que algunas personas pensamos que no iban a volver a ocurrir si es que se tenían los los conteos el escrutinio computarizado y bueno que automáticamente íbamos a saber los resultados de las de las elecciones pero tenemos que destacar que la empresa que participó de la licitación y que fue adjudicada tuvo efectivamente una serie de cuestionamientos en la argentina bueno podemos destacar que hay una serie de cuestiones técnicas que hacen referencia al código fuente y que es el código fuente los informáticos nos van a poder dar mayores informaciones pero se trata justamente de un lenguaje técnico un conjunto de datos de procesos que tienen que seguirse para comprobar el funcionamiento del programa y tenemos la importante discusión del señor Marcelo Blandó Eliseche que hacía justamente referencia a que la votación por parte de la compañía se hizo sin verificar el código fuente entonces teníamos un sistema que utilizaba un hardware y códigos cerrados o sea códigos no libres códigos no accesibles a los particulares y que por ello no fue considerado como transparente bueno esta denuncia que se dio en Argentina también si vamos a ver el derecho comparado que es otra parte a la que quisimos destacar tuvo también antecedentes y denuncias en Alemania aquí quería destacar la opinión del doctor Camilo Filartia que es un especialista en el ámbito electoral bueno destacar que tres países a nivel mundial implementan el voto electrónico íntegramente Venezuela Brasil e India y en otras democracias avanzadas se ha dejado de lado justamente por no garantizar la auditabilidad toda modificación al sistema electoral puede generar nuevos factores de riesgo y debe primar mucha responsabilidad en actores políticos para implementar cambios y esto nos lleva justamente a el sistema de votación electrónica y a tratar de resolver las dudas o las inquietudes que genera cualquier proceso electoral en todos los participantes bueno justamente el artículo tercero de la ley 63 18 establece que cada institución que la institución que el tribunal debe arbitrar los medios necesarios para una eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio y disponer la utilización del voto electrónico nuestras boletines de votos tienen lo que se llama un chip RFID un sistema de identificación por radiofrecuencia que se encuentra dentro del boletín para el posterior escrutinio público y fiscalizado y se habla de que efectivamente las máquinas no son computadoras sino que son en realidad impresoras las máquinas no guardan ningún tipo de información y entonces como no son máquinas sino son solamente impresoras no es que apretando un clic o introduciendo una serie de programas o de datos se puede obtener una lista con los resultados y mucho menos una lista individualizada de personas que votaron y por supuesto saber el sentido de sus votos que es la preocupación en el ámbito del voto electrónico por supuesto que antes de estas elecciones el Tribunal Superior de Justicia Electoral estoy hablando de las elecciones que se hicieron por ejemplo para los abogados para el Consejo de la Magistratura se había puesto a disposición de los partidos políticos de los apoderados de los asesores jurídicos informaciones sobre el software y se previó la realización de auditorías bueno no hubo efectivamente cuestionamientos en este punto pero tuvimos algunas situaciones en estas elecciones hay una situación también que se intentó presentar con relación al voto electrónico que es un argumento vinculado a la protección del medio ambiente al punto que hace referencia a la eliminación del papel bueno vamos a tener a considerar que cada máquina tenía que tener un monitor LCD de 20 pulgadas una unidad de lectura de discos una impresora técnica una pantalla radioeléctrica estos acompañados de baterías que tenían que tener una duración más o menos de 8 horas cada uno sumando así 16 horas de autonomía bueno y pensemos efectivamente cuánto costaría esto y si efectivamente tendríamos lo que nos lleva a economizar papel y bueno el costo para el medio ambiente del funcionamiento hay situaciones también que queremos destacar en el ámbito del derecho comparado y específicamente tenemos una sentencia del 3 de marzo de 2009 del tribunal constitucional alemán que determinó las normas que para el empleo de sistemas informáticos en las elecciones del parlamento alemán y de representantes ante el parlamento europeo esto es importante destacar no es que el parlamento dijo no se puede utilizar el voto electrónico se dijo no se puede utilizar un sistema de votación electrónica mientras efectivamente no se asegure un control adecuado al principio de publicidad de la elección que es un precedente que no puede ser ignorado y que por supuesto es analizado a nivel internacional por las instituciones que se ocupan justamente de la transparencia y la la fiabilidad de las elecciones se discutía artículos que hacen referencia a la la forma de voto y la la composición del Bundestag del tribunal alemán y por supuesto había defensores y había también personas que estaban totalmente a favor del sistema vamos a destacar que se trataba de la elección del décimo sexto parlamento alemán y este realmente dos millones de electores de varias regiones de alemania dieron su voto por medios de equipos electorales guiados por computadoras producidas por una empresa holandesa y distribuidos en alemania desde 1999 como componentes de un sistema electoral integral bueno básicamente la las personas que estaban a favor de el uso de perdón las personas que estaban en contra del uso de las urnas electrónicas hacían referencia a que el principio de publicidad debe garantizar una realización ordenada de la elección y garantizar también la correcta integración del parlamento el control que debe hacer hincapié en el secreto del voto y que este por supuesto no se puede modificar pero esa confiabilidad no estaba abierta a todas las personas sino que la confiabilidad estaba reservada a personas que tenían conocimientos específicos en el ámbito electoral no es cualquier persona y vamos a preguntarle nomás a los nativos digitales y viendo cómo ellos desempeñan se manejan con los implementos electrónicos no cualquier persona puede a veces seguir un programa informático y mucho menos conocer el funcionamiento de un sistema electoral y mucho menos si es que otra vez no se tiene el código fuente y se hablaba efectivamente de los principios de democracia el principio de Estado de Derecho y la oficialidad de las elecciones y bueno con relación a los argumentos a favor fue el Ministerio del Interior alemán el que había argumentado que la publicidad del acto es garantizada con el uso de equipos electorales los ciudadanos que pueden controlar que son electores autorizados van a tener acceso a la cabina de votación bueno creo que efectivamente hay mucho por decir y aun cuando la tendencia mundial es la utilización de papeletas en Paraguay se insistió en alquilar máquinas de votación a una empresa que utiliza papeles como chip algo que no estaba previsto en la ley y por supuesto tenemos que evaluar los riesgos de transparencia y seguridad tanto en la votación como en el escrutinio son penas de considerar que como lo hizo el Tribunal Constitucional alemán que es reemplazable que el votante comprenda la totalidad del proceso de elecciones y la importancia de las auditorías sean estas informáticas o sean efectuadas por personas para garantizar la posibilidad de supervisión de las elecciones por los ciudadanos muchísimas gracias bien muchísimas gracias doctor Marengo doctor Poletti por la exposición me gustaría como contar un poco más en resumen toda esta información que ellos nos compartieron se encuentran ya disponible para la descarga en nuestra página web de www.tedic.org es uno de los white papers relacionados específicamente al derecho constitucional local y también hacen un análisis comparado y extraen antecedentes a nivel global sobre la implementación de tecnologías similares al voto electrónico en especial me gustaría como hacer un redondeo de lo que tomé nota de parte de los exponentes y me refiero específicamente a que la discusión se habla de los principios y valores de lo que es el voto específicamente las que se encuentran dentro de la constitución nacional y hacen una importante referencia al derecho a la libertad enfocándose en una aceptación de lo que implica una función del estado y el estado que debe proporcionar obviamente la seguridad y la certeza jurídica para que la persona vaya a votar y que hace bastante encampía específicamente en lo que tenga que ver con cuán libre es la persona que se va a votar que la persona que se va a votar si tiene cubierta todas sus necesidades obviamente va a ser una votación libre y cuán compleja puede ser una persona que no tiene cubierta todas estas necesidades y bueno se va a votar en otras condiciones entonces eso también se evalúa como uno de los valores con relación a que cómo después eso se traslada a una máquina o un voto electrónico también ambos autores hablan un poco de cosas que le llamaron la atención dentro de las elecciones del consejo de la magistratura que fue el año pasado el 2020 que si bien el código electoral habla de que estos deben ser tanto en espacios físicos y deben ser secretos y otras características hablan de que se emitió una constancia de certificación a quien votó lo cual hace muy distinto a la versión que se hacía en papel cuando se votaba anteriormente ¿no? Otros temas también que me parecen importantes resaltar es que hasta ahora el tribunal de justicia electoral que justificó utilizar esas máquinas de votación eran no solamente para el conteo la rapidez del escrutinio sino también de que todas las personas tengan acceso al estado real de las votaciones solamente o actualmente tenemos acceso a los partidos tradicionales el resultado del poder del ANR y el PLRA no así de todos los demás partidos por lo tanto si llama un poco la atención de que si bien tenían este discurso el tribunal de justicia electoral aún hasta la fecha no están disponibles al público algo que sí me parece interesante también resaltar es la opinión en particular de los autores que están un poco preocupados sobre el resguardo por el secreto del voto que emitieron este fin de semana por parte del tribunal de justicia electoral y es muy importante eso como para poder unir un poco la crisis que hoy tenemos que el tribunal de justicia electoral tiene con relación a la confianza y cuánta de confianza tenemos que dar a un tribunal con relación a cómo está resguardando nuestros votos y bueno también resaltó las últimas publicaciones se resaltaron también en esta publicación sobre la relación de los análisis técnicos por parte de los autores esmaldones y también de la comunidad técnica aquí en Paraguay liderado por Marcelo Liseche que tiene que ver más de los aspectos de preocupaciones de implementación tecnológica con la auditabilidad del código fuente que no es simplemente mostrar un código fuente en una pantalla sino también testear eso significa de que la auditoría no es solamente acceder sino también tener un tiempo prudencial para utilizar las máquinas y que bueno fue una denuncia también de la comunidad ante, durante y este fin de semana de que estas máquinas no fueron realmente accesibles para poder analizar realmente si estos códigos son los códigos que están dentro de esas máquinas y por último que me parece súper importante también exponer es bueno lo que hizo son las elecciones del parlamento alemán que habla justamente hecho antes de la pandemia en el año 2019 que bueno que también en el artículo se encuentra la importancia de que la discusión se vio más por el lado no necesariamente del secreto del voto como anteriormente en la sentencia del tribunal superior sino aquí se discutió más sobre la publicación de la elección así que me quedo más o menos por aquí si yo me olvidé de algo la idea es como que buscar las ideas centrales que bueno para mí como moderadora tomé en cuenta estos puntos y me gustaría pasar a la siguiente persona aquí nos encontramos con el doctor Emilio Camacho él nos acompaña en el siguiente white paper el título de este documento se llama entre el mito y la realidad una perspectiva constitucional también este autor hace un análisis de derecho constitucional él es abogado especializado en ciencias políticas y derecho constitucional por el centro de estudios constitucionales de madrid doctor en derecho por la complutencia de madrid miembro de la convención redactora constituyente en 1992 senador nacional 2003 hasta el 2018 y asesor jurídico de la presidencia 2008-2012 actualmente es asesor jurídico externo de la cámara de senadores profesor de derecho constitucional en la una y la escuela judicial bajo la autoría del doctor él también va a explorar y nos va a compartir sus análisis sobre el artículo 118 del derecho al sufragio como línea base y luego expone la profundidad sobre el impacto y poder del nuevo sistema que otorgan los partidos políticos los gastos públicos también el incremento de los gastos públicos y también consideraciones sobre la privatización del proceso electoral en manos de empresas extranjeras así que adelante doctor tiene 20 minutitos para compartir los hallazgos que encontró en este white paper bien muy buenas noches a todos buenas noches a Maricámen Eduardo a los colegas con la presentación realizada por quienes me precedieron se simplifica mi trabajo y yo voy a a partir ellos me han usado en el artículo 118 y el 118 es la base misma de nuestro sistema democrático porque la constitución dice en su artículo 3 que la soberanía reside en el pueblo que se ejerce conforme lo dice la constitución y la ley y el 118 tal vez hay tres grandes líneas que se están debatiendo muy bien acá en primer lugar definimos derecho de bien y función del elector lo que prefigura la existencia de un ciudadano en segundo lugar define al sufragio como la base del régimen democrático y representativo y fundamentalmente en lo que acá nos convoca habla del voto como universal libre directo igual y secreto los colegas se ocupaban de este punto aún así yo quiero insistir en la significación de la presencia del voto electrónico lo primero que quiero decir que ya en 1992 en un trabajo en un clásico de Arturo Valenzuela y Juan Jobolins ya yo señalaba que una característica de los primeros años de la democracia en América Latina era que debatíamos fundamentalmente cuestiones económicas o sociales como causas de la crisis de la democracia que podría ser pero que olvidábamos algo esencial que es la institución la forma en que se forma la voluntad popular hoy tenemos nosotros no tenemos está por definición por imperativo constitucional que la voluntad popular se forma a través del otro y por lo tanto es realmente intentar ver hoy si el sistema seleccionado en nuestro país realmente garantiza que sea expresión popular que sea expresión en la voluntad popular si es el mejor sistema y yo quiero señalar nada más tres o cuatro puntos de ese salvo el primer punto que quiero señalar es algo que no favoreció al debate en este tema era que se enmarcó como si fue un debate que cuestionaba algo del voto electrónico que estaba en contra de la transparencia que estaba en contra de la participación que estaba en contra que estaba a favor del que asistimos todos lugares comunes y frases comunes que se venden bien tal vez en un ámbito donde no se trabaja con rigor pero a poco que bajemos la realidad de los partidos políticos se ve que son frases prefabricadas acríticas y no analizan el verdadero problema el verdadero problema electoral para Guadalupe es garantizar realmente que la voluntad del elector se manifieste en ese día de la votación eso es el primer punto y entonces la pregunta es ¿contribuye en esto el voto electrónico? yo creo yo considero que el voto electrónico es hoy una realidad irreversible entonces tal vez hay que hacer unos comentarios críticos y ver que puede mejorarse aunque otros sostienen que se puede volver a atrás como ya hubo en Paraguay o hay un primer intento de una municipal hace 10 o 12 años una interna partida y se volvió a atrás pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente acá y realmente las principales virtudes pregonadas del voto electrónico se cumplen o no en la realidad y voy a referirme con ejemplos concretos en primer lugar hay que reconocer y señalar que en muchos países está siendo cuestionado el sistema del voto electrónico por unificar el concepto está siendo cuestionado en muchos países el voto electrónico eso significa que acá también tenemos que ver por qué ocurre ese cuestionamiento y a poco que nos preguntemos lo más grave es garantiza la vigencia del artículo 118 de la constitución garantiza el secreto del voto es un escrutinio fiscalizado nosotros creemos que definitivamente acá no existe escrutinio fiscalizado no existe no hay fiscalización del escrutinio sea por el análisis gramatical de la palabra o sea por el sentido político de la palabra no hay fiscalización del escrutinio quienes participaron en la votación este domingo saben que vos te ibas te daban entraban en una máquina te daban una máquina como marcabas igual te daban la papeleta igual te daban la papeleta doblabas marcabas firmabas y depositabas la mesa entonces la primera pregunta que surge es ¿dónde está allí la posibilidad de control? ¿dónde está ahí? en segundo lugar también hay que recordar algo muy importante nuestro sistema constitucional dice que las leyes que combaten las desigualdades no son inconstitucionales aunque aparente ejemplo es la ley que potencia o privilegia la participación de la mujer en estas elecciones con el sistema del voto preferencial pero el sistema de voto preferencial directamente ese sistema desapareció y a esta argumentación avalan los resultados desapareció al hacer el voto preferencial la votación no es como directamente demanda nuestra constitución no es porque no es exactamente el sistema proporcional que tenían nuestro sistema electoral los resultados demuestran como la intención del código electoral de favorecer la representación de la mujer se redujo sustancialmente de 10 concejales de la ANR que son los que normalmente ingresa una sola mujer una sola mujer una sola mujer es la representación más baja en 30 años eso ya es definitivo entonces también hay que analizar si los principios que venden o que se argumentan para defender el sistema del voto electrónico son no si son reales yo creo que tiene mucha virtud señalamos los compañeros la rapidez en el día hoy no hay pelea hasta ahora por lo menos los resultados se aceptan mayoritariamente aunque hoy comenzaron a aparecer denuncias pero digamos que en materia de seguridad y rapidez si cumple esa función lo que yo anoté y quiero compartir con los señores que en mi opinión definitivamente no hay escrutinio público y fiscalizado yo al menos que soy un ciudadano alfabetizado me quedo incapaz de controlar el sentido de mi voto que dice es imposible en segundo lugar creo que acá este sistema consolida el dominio de lo que Robert Mitchell decía de la oligarquía de los partidos políticos todos vimos como se hicieron los seminarios de formación eran el TSJD iban a los partidos y enseñaban y está bien porque no hay otra forma nadie se oficia voluntarios para hacer una plaza pública entonces ¿quiénes estaban ahí? los dirigentes de base o ¿qué otros llaman periodistas de operadores? para mí no para mí son dirigentes de base ellos son y ellos los que traen el elector ellos estaban y ellos enseñaban a la gente cómo votar eso se dio fotográficamente en los dos partidos tradicionales y en los partidos pequeños como el mío el encuentro fue matemático fueron todos listas únicas entonces eso es un segundo punto que yo planteo acá realmente el sistema de voto electrónico tampoco beneficia la una mayor representatividad del voto o del sentido de voto eso no es cierto en nuestra opinión ¿verdad? también siempre continuando en el alcance del sufragio y de la realidad de la práctica ¿cuáles son los principios generales o fundamentales que están en el sedicio? y eso estamos viendo hoy que estamos viendo hoy a poco que sabemos todos los resultados electorales el derecho si nos vincula con la realidad en mi opinión no es derecho yo suscribo la tesis de la UPR de hablar del derecho como una disciplina viva ¿qué tenemos hoy? también departamento por departamento ganaron toda la dirigencia tradicional que no digo bien ni mal pero los senadores y los dirigentes departamentales lo mismo en cada partido en cada departamento ganaron ¿por qué? porque el voto electrónico no significa como en varias ocasiones hablaban los compañeros no significa que se haya construido la libertad del ciudadano o la autonomía del ciudadano el ciudadano fue la persona ante quien iba el dirigente le hablaba y le traía o a quien le pegaba el dirigente le traía la votación y votaba por lo tanto tampoco en ese punto es una garantía la urna o el voto electrónico si yo quiero señalar que el voto electrónico tiene una alta legitimidad desde el momento y ahí hablo de mi experiencia yo fui apoderado general de la alianza 93, 98 en que reduce enormemente el trabajo de los dirigentes enormemente eso hay que decirlo no sé qué tan positivo pero eso hay que decirlo ese enorme trabajo lo asume todo el sistema informático y el tribunal superior de justicia electoral tal vez eso es lo que da mucha fuerza y legitimación o legitimidad al voto electrónico pero de ninguna manera esa legitimidad se transmite a la representación o a la formación de la voluntad popular como estamos viendo ahora acá los compañeros que siguen el estudio de los partidos políticos van a comprobar que las mismas familias políticas fueron beneficiadas con el voto preferencial no entró un solo vamos a poner una palabra que todo el mundo de outsider con el voto preferencial todos los cabezas de la lista fueron los beneficiados así a nivel nacional y así a nivel departamental los cabezas de la lista eran los jefes de distintas corrientes que se aliaron en cada departamento por lo tanto yo creo que a veces creemos o queremos creer que reformando leyes resolver los problemas de la democracia y en este caso por lo menos no es así yo estoy convencido y repito que este sistema aparte de no permitir el escrutinio público y fiscalizado su debilidad más grande es ¿quién conoce este sistema? ¿quién sabe qué es esto? ¿quién sabe? yo le puedo decir que ni un ingeniero informático puede saber ¿quién es el dueño de esto? ¿qué ocurre en la máquina donde yo marco? tenemos los partidos políticos gente preparada para verificar en el caso de nuestro partido pequeño no lo tenemos los grandes partidos tampoco lo hicieron entonces realmente es como encontrarnos con algo que solamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral conoce y controla y es cierto en una democracia hay que confiar en las autoridades hay que confiar en los organismos encargados y en ese sentido sí tal vez haya que señalar que el TSJE por constitución el organismo máximo de control organización fiscal de esas elecciones es que tiene pero ¿dónde está el control nuestro? el control ciudadano eso tampoco se permite ¿verdad? otro tema hay que tener en cuenta el impacto económico ¿en qué sentido? tenemos nosotros que en estas elecciones prácticamente hay que no hubo transferencias a los partidos políticos en el caso de los partidos pequeños que igual que los grandes la transferencia creo que llevó al 17 18% de la suma de dudas esto hay que vincular se preguntará qué tiene que ver con el voto electrónico y un argumento más importante aparte de la pandemia que es legítimo y legal era el enorme costo que tiene ese sistema y que ahí van muchos los recursos entonces el Estado ya no podía dar más dinero para transferir al no haber dinero en los partidos políticos el candidato no es el voto preferente ni una electrónica es el que tiene más dinero para mover por lo tanto tampoco se facilita creo yo una expresión digamos de la de la voluntad popular otro punto es yo que para mí sí es preocupante yo creo que en la medida en que aumenta el protagonismo la justicia electoral se secuestra los partidos políticos nuestra constitución dice que los partidos políticos deben intermediar entre el Estado y la sociedad esa es la definición constitucional política de los partidos políticos en las actuales circunstancias el 90% del trabajo electoral democrático y representativo está en manos de la justicia electoral los partidos poco o nada pueden hacer entonces cómo uno cuestionar la justicia electoral un trabajo si los partidos no tienen esa infraestructura y eso no está en la constitución en la constitución lo que está es la creación de un tribunal de justicia electoral pero de ninguna manera está que los partidos han favocitado institucionalmente por otro lado el voto electrónico fue como por eso el título entre mitos y realidad todo vemos imagínense ustedes para la gran mayoría de la ciudadanía vemos qué veíamos hoy el tribunal electoral curso capacitación en tal parte de instrucción te dice vean el sin sentido de eso instrucción para votar cuando se vota hace 200 años instrucción para votar ¿por qué? porque es algo nuevo que nadie controla eran representantes de justicia electoral que iban a los partidos políticos ¿quiénes están a los partidos políticos? los dirigentes y son ellos a través de sus operadores los que hacían esos cursos de capacitación de información con lo cual también yo creo que se desmiente un argumento en el sentido de que el voto electrónico facilita contacto directo entre ciudadanos y su voluntad y la presión de su voluntad eso por lo menos en Paraguay no se ajusta a la realidad no beneficia eso no beneficia finalmente yo quiero señalar que en derecho y en política más que nada hay que remitirse a la realidad hay que remitirse a la realidad hubo control ciudadano y lo que hubo un control de las unas electrónicas y obviamente ese control lo tiene el tribunal superior de justicia electoral no sé si alguien acá pero yo no no teníamos control no sabíamos quién era esa empresa contratada quién es es donde está cómo trabaja probablemente los técnicos del TSJ lo sepan pero los partidos políticos no lo sabían no lo sabían y reitero que no se venga acá con argumento charla no me refiero a eso no me refiero a eso porque por más charla capacitación que me haga los instructores eran los mismos eran los mismos los partidos son los mismos no se liberaba el ciudadano como muy bien señalados los colegas que me precedieron que un principio fundamental es la libertad del individuo que adoptan eso no se tradujo como la una pero lo que hay que asumir es y que decimos nuestra conclusión me voy a permitir citar brevemente yo creo que el voto electrónico no se puede decir que sea inconstitucional podemos tener dudas especialmente en materia de escrutinio fiscalizado pero tenía que ser más fuerte el argumento para deslegitimarlos de punto de vista en segundo lugar reitero la duda sí y dejo como una conclusión sobre el escrutinio público y fiscalizado no hay no hay que tal papel impreso o está y se encuentra entonces cuál es el escrutinio donde está si va tiene que contar sobre en tercer lugar acá a mí me dejó pasmado lo que dijo el doctor que en las elecciones del consejo de la magistratura se emitía el sentido del voto entonces hay el nuevo sufragio porque el principio número uno del sufragio es su carácter secreto yo eso no sabía porque yo como estoy con más jurídico en el senado no estaba habilitado para votar pero eso es tremendo yo reconocía por último yo creo que es importante que el debate se realice en un ambiente razonable en un ambiente razonable y acá entra a primar lo fundamental en la democracia el dinero qué debate razonable para hacerse cuando los partidos políticos sobreviven en la indigencia y tienen una infraestructura total enorme enorme y ese dinero depende de la transferencia que hace el presidente cuando él quiera a través del sistema de la justicia electoral para los partidos políticos hoy señores yo quiero que vean el 60 milio candidato a aconsejarle en Paraguay ni carro de huelle tiene tiene que hacer declaración jurada de bienes declaración jurada de bien tiene que hacer ni nosotros sabemos hacer eso tiene que hacer declaración jurada de bienes están haciendo presentando ante la justicia electoral todo en el marco de una reforma electoral supuestamente para facilitar la voluntad popular me preguntarán qué tiene que ver esto con la vuna electrónica y forma parte del sufragio forma parte de la votación y forma parte de la reforma electoral de último tanto el voto electrónico como este nuevo sistema de declaración para control de gastos son de hecho reciente como le dije hoy a a uno acá que está presente como si yo candidato a intendente pero voy a poner que falle a mil medio plata para mi campaña como si fuera a poner eso a quién prejudican a la gente pobre a la gente no tiene recursos quién hoy con ese sistema se candidata para una declaración de bienes y contar cosa parecida ocurre con el voto electrónico no se permitió un debate razonable no se permitió yo solo quiero citar aunque me corrigieron porque van y repito el origen de nuestro voto electrónico fue Venezuela entonces yo preguntó cómo está Venezuela sin nada que contenga política pero ahí fue nuestro origen ahí se formaron los grandes defensores de este sistema ahí fueron a hacer cursos después también me contaron acá el compañero Carrillo y el doctor Carrillo que esa empresa se cambió se lo echó pero ahí nació es importante ver eso es decir el voto electrónico yo creo que es algo que vino para quedarnos pero tiene que ser un instrumento de la voluntad popular y de su práctico popular y no convertirnos nosotros en esclavo del sistema hoy estamos subordinados a ese sistema nosotros tenemos que hacer la gente dice cursos capacitación votaba etcétera y se pierde la genuidad de la democracia no en Valdegros si tiene la democracia más antigua prueben en 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 estado sí en otro otro no hay siempre debate acá se nos impuso de manera unilateral yo creo que y es lo positivo de este tipo de eventos se hizo tenemos una experiencia ahora hay que analizar tal vez así podamos determinar que se mejora pero para eso hay que crear el ambiente debate y escuchar escucharnos no que uno cuestione algo y ya se te pretende calificar técnicamente con datos datos argumentos en lo cual es imposible un debate con la justicia electoral que tiene cien bases más informes que nosotros pero comienza a surgir el problema le dije a los compañeros hoy en el pleno del senado el senador galliano importante y gente internacional anunció que estaban preparando una serie de denuncias sobre manipulación dijo de tarjetas no sé qué es y lo dijo una importante y gente nacional son esas cosas las que tenemos que ver para ver si efectivamente hay una auditoría una fiscalización dicen que hay quien la hace como sea bien quería tener nada más estas conclusiones fundamentales y si me dijeran resumen dos palabras yo creo que el afectado acá el principio afectado es el escrutinio público y fiscalizado y la institución postergada es el organismo que intermedia entre las sociedades de Estado que son los partidos políticos son reemplazados por un sistema burocrático y administrativo esto es todo Maricargo muchísimas gracias doctor Camacho bueno me gustaría compartir algunas notas pero también doy espacio a las personas que están presentes tanto aquí como en el chat de live de Facebook para que nos acerquen algunas consultas en parte ya hubo algunas preguntas entre ellas tienen que ver con que si el voto electrónico es inconstitucional yo creo que ambos autores explican de que de un hecho fáctico creo que no pueden definirlo como inconstitucional directamente pero si creen que hay algunas cuestiones complejas que deben ser analizadas y muchas dudas entonces no hay una certera afirmación con relación a esto pero si hay preocupaciones al respecto entre los puntos más importantes a resaltar de la exposición del doctor Camacho es el problema que se mantiene en el día de la votación el voto electrónico es una realidad irreversible alega pero también puede volverse atrás como años anteriores cuando utilizamos las urnas electrónicas del Brasil también cuestiona el voto electrónico pero desde el lado si garantiza realmente el voto secreto y obviamente como resaltó en toda su exposición también si existe un escrutinio fiscalizado según las alegaciones obviamente decía él no sintió que hubo una fiscalización del escrutinio durante las votaciones de este fin de semana y también explicó cómo se concentra ese poder del tribunal de justicia electoral también con relación al poder de las urnas y el voto electrónico entonces habla de que ese control lo tiene él y no ya la ciudadanía habla de una concentración otro elemento que se suma es la participación de la mujer de que si hay una intención siempre de incluirlo dentro de las políticas públicas pero hoy los resultados justamente con la modificación de la reforma electoral han demostrado que ha reducido la cantidad de la participación de las mujeres en los cargos electorales y bien en términos como generales también remarcó igual que los autores anteriores del otro white paper es que esta situación de control ciudadano no solamente está concentrada en el TSOJ sino también dentro de un intermediario hoy que ni siquiera lo conocemos que es la empresa MSA otras cosas que también resaltó que me parecen importantes es de que con esta con esta modificación de las elecciones no entró ninguna persona obsider como lo llamó a veces creemos que las reformas de leyes vienen a reformar la democracia y obviamente no siempre es así y esta es una de las muestras de ella y para ir más o menos cerrando verdad bueno contando un poco también una preocupación que llevó es que tiene que ver con que quien conoce el voto electrónico ningún informático en Paraguay conoce bien cómo funciona esto tenemos en nuestros partidos políticos la capacidad de analizar esto esta era una de las preguntas que generaba el doctor con relación a cómo vamos a confiar en un órgano que sí tendríamos que confiar que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral y si esto nos permite también tener un control ciudadano no quisiera repetir muchas cosas más que anoté pero creo que voy más o menos por ahí me gustaría abrir este panel justamente a las personas que están interesadas en compartir alguna pregunta con estos expositores también voy a estar compartiendo en breve mi pantalla para que puedan también para mostrarles un poco que a ver para que ustedes puedan justamente acceder a la investigación aquí estamos en la www.tdic.org tanto pueden acceder a través del blog como a través de las investigaciones que venimos haciendo aquí lo pueden descargar de manera libre y gratuita también vamos a tener una serie justamente para que ustedes puedan imprimir así que eso está disponible para todas las personas que están interesadas en descargar estas dos últimas que van acompañando de las tres del año pasado de la serie de voto electrónico en Paraguay así que en total tenemos cinco publicaciones y estas últimas dos están muy enfocadas al derecho constitucional y un análisis específicamente local así que le doy la palabra a las personas que quieran sumarse a ver ahí está que quieran sumarse para para hablar acá Marta ya está levantando la mano después damos a Camilo y hay algunas preguntas en Facebook después para compartir sí Marta adelante gracias Maricarmen brevemente ya no entrar en la cuestión jurídica de hecho el análisis no es jurídico pero acompañando un poco la preocupación última del doctor Camacho y de la primera presentación me preocupa mucho el control y la fiscalización electoral en estos procesos porque hemos visto que en Paraguay de hecho no existe ninguna reglamentación respecto a la observación tanto nacional como internacional en estas elecciones municipales en las primarias no ha habido ninguna participación ninguna observación de ningún tipo de parte de organizaciones de la sociedad civil incluso observaciones internacionales que habían solicitado con anterioridad al tribunal poder venir para observar este proceso y ver cómo avanzaban no tuvieron respuesta me lo han manifestado personalmente y me preocupa mucho eso también me preocupa mucho el tema del secreto del voto porque ha habido como asistentes del tribunal electoral en los distintos puestos de votación que ayudaban a las personas no nativas digitales a votar entonces me ha manifestado mucha gente que votaron por ella que no entendían cómo votar es cierto acá tenemos muchos nativos digitales ya pero muchos es relativo y muchas es relativo porque la mayoría de la población no de hecho tenemos todas las consecuencias de la pandemia y lo que está pasando en educación porque no hay acceso y las personas no saben manejar hay gente que no sabe usar un cajero automático entonces claramente tampoco va a poder manejar su voto en una vota electrónica entonces me preocupa mucho el secreto por un lado y por otro lado la observación y acompañamiento electoral también me preocupa mucho porque una cosa va de la mano de la otra lo que está pasando con el desbloqueo de listas está pasando lo que dijimos que iba a pasar que iban a con algunas excepciones como siempre las hay donde lograron vencer al dinero en la mayoría de los casos hemos visto que han entrado los mismos y las mismas de siempre hay mucho menos participación de la mujer como se previa porque la mujer no tiene suficiente dinero ni tiempo para poder trabajar en campaña no tiene recursos no han entrado hemos visto un caso terrible que es el caso del partido colorado donde hay una sola mujer en la lista y tampoco con unos antecedentes muy buenos entonces también eso es llamativo quiénes son los que pudieron entrar y quiénes son las que pudieron entrar finalmente ¿verdad? aquellos que están ya dentro de las estructuras partidarias o aquellas personas que tienen recursos económicos y son capaces de solventarse en una campaña y esto es el preámbulo de lo que va a pasar en octubre ¿verdad? entonces yo creo que y además fue muy preocupante todo el proceso de la campaña electoral donde hubo una cosificación terrible de la mujer donde finalmente desde organizaciones de la sociedad civil apelamos a que la justicia y los jueces electorales intervengan y finalmente intervinieron y por lo menos en ese caso este personaje no entró pero me parece que el hecho de tener desbloqueo de listas acompañado porque esta reforma electoral acuérdense que se hizo porque se supone que al haber el desbloqueo de listas tenía que haber el voto electrónico porque si no no iban a poder votar y no iba a haber tiempo ¿verdad? entonces es como que una cosa fue acompañada de la otra y fue como como que se hizo adrede además tampoco hay que olvidar que entre todas las recomendaciones de las observaciones electorales que se hicieron de la Unión Europea y la OEA no figuraba ni el voto electrónico ni el desbloqueo de listas y ninguna de las otras recomendaciones se acataron ni se cambiaron en la reforma del código electoral se va a acordar bien al doctor Camacho probablemente Camilo también porque estuvieron participando de las sesiones y las reuniones que tuvimos en el Congreso en el Senado y también la gente de TED-I entonces realmente me preocupa mucho y habrá que seguir observando cómo continúa esto pero yo creo que es fundamental de que haya un espacio para la observación y monitoreo y control ciudadano en octubre gracias Marta por la intervención me gustaría dar la palabra a Camilo Filartiga bueno gracias Mari Carmen realmente es un placer participar siempre en estas actividades de TED-I que es una usina de generación de conocimiento permanente y afortunadamente lo hace en los temas que a mí también me gusta y me interesa la libertad de expresión y en estos temas de la democracia que son tan importantes siempre para nosotros yo quisiera para no ser reiterativo quisiera solamente plantear un tema como para invitarnos a pensar el voto electrónico el desbloqueo por la parte de un conjunto de reformas electorales que se están implementando para las cuales hay una serie de criterios que se tienen que tener en cuenta bien decimos que tocar un aspecto del sistema electoral puede generar distorsiones en otros en otros estados de la cadena electoral entonces es un aspecto siempre delicado en la democracia hay ciertos criterios y donde da necesidad autonomía de la discusión o sea que las reformas electorales no estén mezcladas en procesos de discusión con otros temas políticos que sean especiales su tratamiento identificar bien el problema que se quiere resolver que es lo que queremos mejorar con las reformas electorales que queremos emprender tener claro un diagnóstico lograr consensos amplios sociedad civil partidos políticos y que las reformas que se busquen realmente mejoren la calidad de la democracia y la representación sobre todo y quiero plantear esto porque si bien las reformas ya se hicieron ya se implementaron se aprobaron ya estamos trabajando en eso no estoy muy seguro que todos estos criterios se hayan cumplido al momento de plantear estas reformas electorales y este no es un detalle menor porque personalmente considero que la institucionalidad electoral ha sido uno de los principales logros de estos 30 años de democracia en el Paraguay entonces es muy importante lo que nos estamos jugando en este proceso y en estas reformas del sistema electoral no es sencillamente lo hacemos y si sale mal volvemos al sistema anterior tiene repercusiones sobre la democracia y sobre las reglas de juego creo que es todavía prematuro quitar conclusiones muy absolutas sobre la implicancia que están teniendo estas reformas hay algunas señales que son preocupantes efectivamente como impacta en la representación política de las mujeres en la posibilidad efectiva que las mujeres accedan a los cargos de representación y efectivamente si fideliza o no el voto estructural si el voto preferente fideliza o no el voto duro porque el discurso por detrás del voto preferente es o la justificación es mejorar la calidad de la representación política y detrás de ese eslogan se han impulsado estas reformas y ahí yo quiero poner también unos puntos subvencivos y permítanme dudar de este razonamiento tan ambicioso y como sociedad no nos preocupamos por la vigencia de los partidos políticos lo que decía el doctor Camacho los partidos políticos están en quiebra prácticamente hoy ese es un problema para la democracia y es un aspecto que una reforma electoral no va a resolver la calidad de la representación política va a tener respuestas en otro tipo de iniciativas de fondo que tengan que ver con seguramente la los mecanismos de selección interna en los partidos políticos la renovación de cuadros la formación de los cuadros políticos partidarios sin embargo uno percibe que hay una especie de de clima de subestimación a los partidos hay un discurso de antipolítica de antipartidos también y con ese discurso no vamos a mejorar la democracia la antipolítica no va a salvar la democracia la que la va lo que la va a salvar es la política y ahí los partidos tienen un rol fundamental entonces no quiero atender demasiado quiero dejar estos puntos por ahí para seguir con esto genial muchísimas gracias Camilo me gustaría compartir con ustedes algunas consultas de parte del grupo de los participantes en Facebook una es de José Tomás Sánchez habla de bueno hace una comenta excelentes presentaciones super necesaria este debate podrían ampliar la discusión hacia otros formatos de sufragio como por correo físico incluso en periodos más amplios que en un solo día y otra de la misma persona dice podrían los ponentes ampliar si tienen entre paréntesis luego de evaluar todos los problemas y limitaciones del voto electrónico una posición de fondo al voto electrónico o son oposiciones de forma que pueden ser corregidas doy la palabra a ver quién se enamaría a compartir si doctor Camacho adelante brevemente no sé si de fondo de forma pero los argumentos he puesto acá y especialmente especial y puntualmente por Marta Ferrara y especial y puntualmente por Camilo de Filartiga van al fondo del problema van al fondo del problema con lo cual mi respuesta diría esto esos puntos hay que debatir escribí y me llamó la atención la antipolítica no va a salvar la democracia uno dos Marta señaló este es el momento de discutir porque hoy es un anuncio que se va a hacer nacional en octubre eso es muy cierto entonces la respuesta a José Tomás sería si no resolvemos esos puntos el cuestionamiento mío sería de fondo sería de fondo ahora estamos a tiempo y eso estamos viendo acá por lo menos se plantean los positivos y se señalan las debilidades del voto electrónico muy puntualmente al lado no solo los los que tuvimos como expositores sino los que preguntaron entonces yo creo que se está a tiempo de introducir reformas importantes sin que necesariamente significara supresión del voto electrónico sí adelante doctor Marengo gracias solo para seguir en esa línea contestando a la pregunta yo creo que no es una oposición de fondo sino más bien de forma y aquí hago una valoración personal yo creo que el voto electrónico se va a continuar creo que la tecnología va a ampliar aún más el espectro y la participación ciudadana es decir en una opinión personal creo que vamos a llegar a mayor porcentaje de participación ciudadana gracias a la tecnología en el futuro pero para que eso suceda considero que deben cuidarse con mucho con mucha cautela las garantías constitucionales para el correcto ejercicio del voto gracias perfecto la siguiente el siguiente comentario es de parte de Miguel Ángel habla no solo el código fuente el hardware tampoco se revisó esos problemas con las pantallas al elegir candidatos que tuvieron algunos electores fueron denunciados en otros países con la misma máquina de dotación en una auditoría formal se debería haber permitido no solo el código fuente sino también se tenía que tener acceso a las especificaciones técnicas de los equipos boletines red etcétera eso es como algo que también en el white paper del doctor es maldone que hicimos el año pasado también se compartió esta misma preocupación no es solamente el código estamos hablando de todo ese proceso de privatización a una empresa privada de saber no solamente conocer los antecedentes hacer el follow the money de dónde vienen todos esos recursos a qué países esta empresa está proveyendo no solamente entender esos antecedentes como una alerta sino también creemos que es un buen momento para discutir sobre la importancia de una implementación como una tecnología como esta a lo que voy es de que estamos hablando de tecnologías de máquinas que fueron creadas más o menos en el año 2005 estamos hablando con una antigüedad de 6 años de una máquina vemos también que este tipo de tecnología en términos como coloquiales cuando compramos una computadora o un celular generalmente tratamos de que no tenga una antigüedad de más de 3 años justamente por lo que es la seguridad del software y otros requerimientos por lo tanto también es muy preocupante este tipo de implementación de una tecnología que inclusive puede considerarse como antigua ya en el mundo de la informática y otras cosas que me parecen muy importantes que es simplemente para repetir ya lo que estaba diciendo el doctor Poletti es que cuando queremos reemplazar una tecnología tan compleja ¿verdad? o sea queremos reemplazar algo tan simple como un papel a pasar a una tecnología compleja porque simplemente no queremos más imprimir papeles estamos hablando también de una tecnología que tiene máquinas que tienen que ser altos costos de mantenimiento tecnológico eso significa que estamos hablando de las baterías que son de litio y litio también se saca de países donde se produce mineral ¿verdad? y en condiciones muy cuestionables como la explotación ¿no? y también entendemos de que toda esa construcción también es súper contaminante entonces si vamos a seguir la trazabilidad por términos medioambientales también es bastante cuestionado este tipo de tecnología me quedo por aquí porque creo que Leonardo Gómez quiere hacer una intervención adelante muy buenas tardes Mari Carmen muy buenas tardes a todos los doctores a los que les tenemos mucha admiración y respeto yo quiero sumar algunas reflexiones en base a lo que estaban hablando y que se suma también a esto que estaban mencionando efectivamente creo que uno de los principales problemas que hemos dado hoy es el tema de no poder no auditar los códigos fuentes del desarrollo de las máquinas ni tampoco el hardware es algo recurrente efectivamente a nivel regional pero no solamente como un misterio sino también en la práctica o sea existen y siguen habiendo denuncias hoy no solamente de un sector político sino de varios ya vimos las irregularidades que ocurrieron en Nato Paraná ese día con una máquina que tenía este problema en las pantallas y en las opciones vimos ahora también que hay bueno una cuestión particular que a mí me pareció curiosa es si realmente el TSJ evaluó la experiencia de usuario el día de las elecciones se observó si la gente no votó con confusión el día de las elecciones porque el principal problema que se evidenció es que la gente necesitaba asistencia para poder votar esa asistencia no solamente se daba con oficiales del TSJ también se dio con particulares y existieron denuncias en medios televisivos donde decían pero son familiares vienen con ellos a pedir ayuda y de alguna forma en algunos lugares se filtró eso y no se formuló como una denuncia en el TSJD el TSJD dijo que no hubo prácticamente irregularidades eso es un punto llamativo lo segundo se daba con el voto en blanco el voto en blanco aparecía como no apareció en ninguna otra elección anteriormente como una opción a la misma dimensión que cualquier otro candidato entonces muchas personas también entendían en una situación de confusión que esa era una opción a votar y que por sí cambiaba la modalidad de voto no solamente en el manejo digital sino también en la composición histórica de cómo se componen las papeletas eso era otro punto lo otro que no es menor en un contexto internacional de vulnerabilidad de redes es la vulnerabilidad de la soberanía digital o sea y la soberanía nacional en el plano digital el hecho de no tener un código auditado sobre el cual se está sosteniendo la soberanía de un país una mínima vulneración en un mínimo territorio podría poner en discusión todo un plano electoral y toda la legitimidad de un proceso político que las consecuencias realmente no las llegamos a dimensionar entonces si bien son cosas como que pasan desapercibidas creo que son preocupaciones que estuvieron latentes y la pregunta que dejo en la mesa es cuando plantearon la disposición de estas urnas y el TSOJ adquiere y contrata este servicio ¿se plantearon alternativas con códigos auditables? ¿Hubo otras empresas o otras empresas con antecedentes de permitir auditoría de códigos o es una tendencia recurrente en las empresas proveedoras de estas máquinas de votación? gracias Leo no sé si alguien quiere comentar la última parte de tu pregunta Leonardo la última parte no escuché bien si realmente aparte de esta empresa que proveyó las máquinas si existen antecedentes de empresas que permitan auditar los códigos de las máquinas de votación o es una tendencia de estas empresas privadas al momento de proveer estos servicios y es también mi pregunta acá al auditorio yo creo que para mí el principal enigma de voto electrónico es tu pregunta vos le preguntabas de este cosa y te van a responder si se audita por uno pero se audita realmente ¿qué es? y es un misterio para mí hasta ahora para mí al menos y yo tuve votando el domingo viendo ¿qué hacíamos? agarramos hicimos la urna como dijiste ya ahí le voy a enseñar que llegaba a votar se votó firmamos papeleta como siempre y depósito uno sabe realmente qué hubo ahí no sabes eso bien mi duda es la misma que hubo Leonardo yo creo que sí todos coincidimos Leonardo al menos en el pie de bases y condiciones tampoco quedaba explícito eso pero aún así aunque haya no hay no es muy común justamente este tipo de solicitud de información por parte del Estado a todos los sistemas de software por principio de cumplimiento del plan de ciberseguridad no hay tantos criterios por lo tanto está a nuestras manos en este momento de poder solicitar antes de las elecciones municipales el acceso y el testeo y digo no solamente el acceso porque actualmente lo que están haciendo es mostrar en una presentación en una pantalla para que los informáticos miren eso no tiene mucho sentido porque hay que justamente ver si esos códigos realmente que están en esa pantalla coinciden con las máquinas que ellos van a testear ¿verdad? o las máquinas que van a estar dispuestas en el día de entonces eso también es muy variable lo cual puedo confiar en el código fuente que me ponen en una pantalla pero también necesitamos auditar de forma aleatoria las máquinas en el día de lo cual ahí también me sumo a las preocupaciones de los expositores es de que no sabemos si tenemos si Paraguay con los informáticos que hay tienen capacidad de auditar todo el proceso y si los partidos también tienen recursos haciendo también un reclamo con relación a la ausencia o la falta de recursos a los partidos más pequeños por parte de los presupuestos del tribunal de justicia electoral sí me quedo por acá no sé Eduardo vos querés me parece que solamente para no extender demasiado tampoco yo creo que se tocó muchísimo pero lo que Leo plantea es súper interesante y la experiencia internacional comparada es interesante en este sentido en el sentido de que mirando el caso de Estados Unidos por ejemplo vemos de que mismo de que haya una propiedad por parte de los colegios electorales en el caso de Estados Unidos esa propiedad no es tampoco real porque las empresas a pesar de venderles las máquinas a las personas que se encargan de la elección tienen a su cargo todo el mantenimiento de las máquinas entonces en Estados Unidos hay un problema gigantesco de máquinas de más de 20 años parecido un poco a la Magic Software que decía Mary Carmen de 2005 pero creo que incluso algunas más de 20 años y un problema real de que los colegios no pueden salir de este sistema porque eso implicaría todo otro proceso también de legislación y se ven obligados a utilizar máquinas que literalmente se están cayendo a pedazos por observaciones de académicos que están siguiendo este tema hace bastante tiempo y también de organizaciones de la sociedad civil el otro extremo es el caso brasilero el caso brasilero tiene la o sea son dueñas del sistema de las máquinas pero a pesar de hacer procesos de auditoría pública es tan complejo el proceso de auditoría por la cantidad de códigos que tienen que realmente muchos académicos brasileros que participaron de estos procesos de auditoría dicen aunque se ponga a esta disposición no hay realmente forma de entender el sistema porque son en el caso que comentan del caso brasilero más de 24 millones de líneas de código lo que hace muy difícil realmente de que ese sistema de auditaje funcione entonces yo creo que hay una tendencia de empresas privadas de querer secuestrar o de algunas empresas de querer secuestrar el proceso electoral y acceder a jugosos contratos con el estado y eso es un problema que hace que sea muy difícil la auditar pero también la otra cara de la moneda de sistemas que sí son en este caso el TSE el Tribunal Superior Electoral Brasileiro también se generan problemas de diverso tipo para acceder y entender realmente este sistema entonces solamente eso para agregar al debate gracias Eduardo solamente antes de darle la palabra al doctor Camacho y Camilo Filartiga me gustaría como retomar un poco lo que decía Beatriz Bussaniche en el white paper que también hizo compartió con nosotros es que tiene que ver hay un elemento que generalmente nuestros países no analizan que es la propiedad intelectual como sabrán las líneas de código en Estados Unidos son patentes no necesariamente protección de derecho a autor ¿y qué significa esto? de que por ejemplo la propia empresa si bien te da una licencia de utilización de sus máquinas y te presta en este caso acá estamos alquilando estas máquinas y nos prestan por cierto tiempo ellos pueden prohibir una réplica utilización y cualquier otra modificación o acceso inclusive al código haciendo o solicitando una multa por acceso indebido al principio de lo que es el derecho a la propiedad intelectual digo eso también porque también demuestra esto la privatización de un proceso de votación paso la palabra al doctor Camacho y después al doctor a Filar sí bien para mí muy útil este debate final yo creo que el único camino que tenemos acá en Paraguay para verificar realmente la fidelidad de la urna electrónica son ustedes o sea las organizaciones que tienen infraestructura conocimiento y capacidad acceder a otras experiencias acá solamente una visión comparada va permitiendo saber lo que vos acabas de leer Marí Carmen el tema de la propiedad intelectual el tema de la patente como se dice en el derecho uno es yo creo que mi conclusión la que yo llevo de este de este encuentro muy positivo es que es fundamental continuar por lo menos una segunda etapa lo abogado diríamos el derecho comparado electoral pero yo diría a ustedes que tienen experiencia y organismos organizaciones fraternas en otro país de ver eso yo a veces me muevo con prejuicio cuando como asesor del senado estuvo Marta Ferraz recién Camilo esta gente va solo a apoyar y fue todo lo contrario hay una genuina preocupación eso me ha hecho Marta recordar por lo que es lo que estamos buscando qué es lo que estamos aprobando qué estamos asegurando bueno y esas preguntas siguen hoy y reitero mi conclusión es que solamente a través de Semillas de Teric del Instituto de Ciencia Política tal vez podamos saber que tenemos capacidad de tener dominio de la propiedad intelectual voy a hablar en términos más coloquiales existe un país donde está garantizado saber qué es realmente lo que está dentro de este sistema de votación en Paraguay definitivamente no y yo creo que no exagera Eduardo hay un secuestro de la soberanía popular si no sabemos si sabemos yo me retracto en la medida que no conocemos hay un secuestro de la soberanía popular nada gracias doctor adelante Camilo no te estamos escuchando tu micrófono Camilo sigue bloqueado el micrófono si querés entrar salir quedó bloqueado su micrófono si querés actualizar la página ahí le podemos volver yo creo que no capaz que sea la conexión Marta Marta va a recordar que cuando estudiamos la reforma ellos preguntaban tanto Marta como Camil Camilo produjo un documento que se le echó en el pleno del senado si está celeste por ahí también que estuvo en las reuniones le estoy viendo pero no le veo la cara si si estuvimos y vieron mal pensados fueran ustedes pensamos que íbamos a favor del desbloqueo y la urna electrónica no era tan así no no ahí volvió Camilo hola ¿me escuchan ahí? yo veo la cabeza de Eduardo que se mueve así entonces entiendo ya que se escucha gracias por la invitación solamente reiterar creo que aquí está el núcleo central de la discusión el escrutinio público y fiscalizado y el mismo el tiempo en estos en estos meses anticipales para tratar de resolver esto y que esto realmente no genere dudas en la ciudadanía porque de lo contrario nos estaría cumpliendo un precepto básico contenido en el artículo 118 de la constitución nacional que tiene que ver con el escrutinio público y fiscalizado así que creo que ahí está el núcleo central de la discusión en torno a esto que además como ya se dijo creo que es una tendencia que difícilmente tenga retroceso el uso de la tecnología en los procesos electorales puede uno estar más a favor o no pero es una tendencia que yo creo que vino para quedarse por un buen tiempo en nuestro país así que nos conviene a todos que funcione de la mejor manera posible un abrazo gracias gracias Camilo bueno vamos por cerrado este evento me gustaría dar el agradecimiento a los autores doctor Camacho a Mauricio Marengo al doctor Alberto Poletti muchísimas gracias muchas gracias también a los que participaron aquí adentro y a las personas que también nos siguieron en Facebook sabemos que es un tema bastante específico y muy especializado así que agradecemos también a las intervenciones de todas las personas que se sumaron acá también Celeste con el uso horario muy distinto muchas gracias y bueno encantada y esperemos seguir discutiendo sobre este tema hasta luego nos vemos muchas gracias hasta luego muchas gracias